Puedo confiar y descansar aún sin ver Jamás lo mereceré, mas él ya pensó por mí Y me dio de su favor, me escondió en su amor No temeré, aunque el mar quiera mover Fuertes olas a romper sobre mi embarcación En medio de la confusión, solo en ti yo confiaré Sé que no naufragaré, tú conmigo estás Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Puedo confiar y descansar aún sin ver Jamás lo mereceré, mas él ya venció por mí Y me dio de su favor, me escondió en su amor No temeré, aunque el mar quiera mover Fuertes olas a romper sobre mi embarcación En medio de la confusión, solo en ti yo confiaré Sé que no naufragaré, tú conmigo estás Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios No voy a temer Estoy guardado en tu amor que siempre me alcanzó No voy a temer, voy a lanzarme en tus brazos Porque sé que no es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Bueno es Dios, él es bueno todo el tiempo Ojo ¡Suscríbete al canal!